El equipo de comunicaciones del Seminario San Pedro Apóstol ha querido hacer a Monseñor Juan Ignacio González unas pequeñas preguntas en relación a las orientaciones que han dado los obispos respecto de la propuesta constitucional. ¿Qué significa la muerte digna? En uno de los artículos de la Constitución se dice que se procurará para todas las personas una muerte digna. Esa expresión en el lenguaje habitual, moderno, es la que ha llevado precisamente a la eutanasia. La eutanasia es la acción directa que se realiza para, sea por acción o por omisión de dejar de hacer, se procura directamente la muerte de una persona o se le ayuda a que esa persona se procure la muerte. Eso es de una gravedad inmensa porque además de poner en riesgo y de poner en peligro a las personas más débiles como son nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, significa también una contravención directa de la ley de Dios. Y cuando una constitución contraviene abiertamente la ley de Dios, simplemente una constitución o una ley que se pone contra el hombre. Y como dice expresamente el magisterio de la iglesia, en ese caso no hay, no se puede ni apoyar, ni dar, ni apoyar las campañas a su favor, ni dar su voto, ni ningún tipo de aprobación a una norma que permita la eutanasia. Y en Chile estamos al borde de tener una ley de eutanasia ya en el Parlamento y ahora estaría en la Constitución. Gracias. 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 Gracias.